¿Ya están listos? ¡Sí! ¡Oh my God! Bueno, hoy estamos felices de escuchar usted anunciar que Telemundo firmó un acuerdo con la reconocida estrella internacional, Fernando Colunga. ¡Wow! Esto para protagonizar varias producciones originales, comenzando con la nueva super serie Malverde, el santo patrón, que va a celebrar el próximo año, el nacido en México. Colunga definitivamente es un galardonado actor de televisión, cine y teatro, mejor conocido por sus roles protagónicos en innumerables telenovelas. Así que, por favor, te decimos todo, Fernando. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a nuestro canal! En México, Colunga era como el rey Líaz en la televisión. Lo que él hacía era oro. Cada producción que él protagonizaba era un éxito seguro. Rotundo. Y eso me imagino que pasará aquí también en Telemundo. La gente lo quiere y nosotros estaremos para apoyar. Y un galanazo, por cierto. Y aparte, gran compañero, gran amigo, colaborador. ¡Bienvenido, Fernando Colunga! ¡Bienvenido a nuestro canal! ¡Estamos felices! Oye, yo quiero vernos por los pasillos para saludarnos, tú sabes. Gracias. 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 Gracias.